Hola, soy David y en mi nombre y en nombre de la ciencia clon os animo a que no os perdáis el capítulo 34789 de Ciencia Club Clon. También estará lleno de sorpresas. Igual a mí también me invitan. Es un poco difícil que vaya porque estoy en París. ¿Que no te lo crees? Mira. Que no, que no es el río Turia. ¿Ves ahí la Torre Eiffel? Bueno, que no os lo podéis perder porque recordad, en Ciencia Club Clon, mola la ciencia con diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!